Anoche soñé Que también tú me amabas Mas cuando al despertar De aquel tan dulce sueño Fue tan grande mi pena Que no pude llorar, que no pude llorar Cada vez que así sueño Siento angustia y dolor El sueño es mía Y cuando despierto no Es cuando al despertar De aquel tan dulce sueño Fue tan grande mi pena Que no pude llorar, que no pude llorar Cada vez que así sueño Siento angustia y dolor El sueño es mía Y cuando despierto no Y cuando despierto no Y cuando despierto no Y cuando despierto no El sueño es mía Y cuando despierto no